El Soberano, Señor, nosotros en este lugar nos unimos a todos aquellos que en todo lugar, en este momento, declaran Tu nombre. Y Señor, confesamos que Sos el Señor, que no hay otro como Vos. Señor, ¿a dónde iremos? Solo Vos tenés palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? ¿En qué otro lugar encontraremos esperanza? ¿En dónde, Señor, si no en Vos, estará nuestra confianza? Señor, todo, 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 todo lo rendimos a Tus pies. Todo, Señor, lo rendimos ante Tu trono, Rey. Sometemos nuestro corazón, sometemos nuestra voluntad, sometemos nuestros deseos, sometemos nuestros temores. Rendimos, Señor, nuestras circunstancias. Entregamos, Señor, nuestras preocupaciones. El Espíritu Santo está moviéndose en este lugar. Yo quiero invitarte a que hagas de este momento un momento de ministración a Tu corazón. Toda preocupación, toda angustia, todo temor. Ahora, presentalo delante del Señor. Él es el Rey. Arrodillarte delante del Señor es reconocer que no vas a ir a buscar soluciones, respuestas a Tu necesidad en ningún otro lado. Es decirle, Señor, estando aquí, delante de Tu presencia, ante Tu trono, estoy en el lugar más seguro. Arrodilla a Tu corazón, arrodilla a Tu circunstancias, Tus planes, Tu futuro, Tus deseos. ¿Habrá alguien que tenga una preocupación en esta mañana? Si viniendo.